Soy Gina Batista y esto es Reporte en Punto. Déjeme decirle que de acuerdo a cifras del Inegi en México, por lo menos 20 mil niños y adolescentes son víctimas de la explotación sexual y en 25 de los 32 estados de nuestro país, esta acción resulta que no es considerada como delito grave. Me da mucho gusto recibir en esta ocasión en nuestro estudio a María Ampudia. Ella es tanatóloga, maestra en filosofía, presidenta y fundadora de la organización ¿Quién Habla por Mí? Bienvenida. Muchísimas gracias, Gina. Un honor estar aquí contigo. Un gusto que nos acompañes. Doña Teresa Ulloa. Teresa, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Ella es presidenta de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe. Nos acompaña también Yuriria Álvarez Madrid. Ella es directora general del programa de trata de personas de la quinta visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Yuriria, bienvenida. Gracias. Bueno, y el tema, el tema, el tema es por demás interesante, difícil. La primera pregunta que yo les tengo es, ¿de qué tamaño es la explotación sexual infantil en México, en nuestro país? Se calcula que hay aproximadamente 650,000 viajes turísticos alrededor del mundo. De esos 650,000, 20% se calcula también que buscan turismo sexual. Pero de esos, 3% confiesa tendencias pedófilas. Desgraciadamente para México, en estos 15 años, esto ha sido como un cáncer que ha crecido desproporcionadamente y se calcula que 60% de los niños que son explotados o son tratados precisamente están dentro de este ámbito del turismo sexual infantil. Y desgraciadamente, en su inmensa mayoría, los niños son menores de 16 años. Entonces, imagínate que hace esto a México ponerse en una postura de segundo lugar a nivel mundial después de Tailandia. Entonces, si tú dices de qué tamaño es el problema, pues es deshonroso, ¿no? Enorme. Y es vergonzoso. Entonces, donde más hay, desgraciadamente, pues es en Guerrero, en Acapulco, en las playas de Mayas, en Cacún, en Quintana Roo. La Ribera Maya. En la Ribera Maya, Michoacán. Tere lo sabe muy bien. Tijuana, por ejemplo. El Distrito Federal, Morelos, aquí también tenemos. En Senada. Y pues es una enorme desgracia porque, fíjate, Sectur nos dice que incluso en los paquetes que buscan los turistas viene incluido el niño y el hotel. ¿Cómo? Entonces, si tú me dices de qué tamaño es, pues me imagino que es de un tamaño que pues no tiene dimensiones, ¿no? Muy triste. Monstruoso, Tere. Sí, realmente. A pesar de que el Instituto Nacional de Migración tiene un programa que se llama Ángel Guardián y ese programa funciona en base a las bases de datos que le mandan al gobierno de México otros países donde se registran quienes tienen antecedentes de pederastía o de pedofilia, ¿no? Entonces, si están registrados en esas bases de datos, al llegar a cruzar la migración con México, ya sea aeropuerto, puerto o punto fronterizo, ahí los detienen, no los dejan pasar y los regresan. Pero hay muchísimos países… ¿Ya existe ese sistema? Sí, está el Ángel Guardián. Pero hay muchos países que no registran a los agresores infantiles, sexuales. Este programa Ángel Guardián sí está en México. Sí. Es decir, cuando llega una persona que está registrada con este tipo de antecedentes, se les regresa. Se les regresa. Yuriria. Bueno, aquí yo creo que primero tendríamos que hablar de que en México existe un problema para la conceptualización muy importante. Es decir, la explotación sexual comercial infantil son muchos tipos de delitos. Entonces, hablar de qué cantidad hay, pues implicaría que nos pusiéramos de acuerdo cuáles son los delitos que implican la explotación sexual comercial infantil. Estamos hablando de la pornografía. Lo que pasa es que la explotación sexual comercial infantil implica varias cosas. Implica pornografía, la utilización de niños en la pornografía, la mal llamada prostitución infantil, que es un término inadecuado. ¿Mal llamada por qué? Porque los niños no son prostitutos. Es decir, uno no puede llamar por prostitución infantil porque inmediatamente uno asocia a que el niño tiene un consentimiento en esta situación. Entonces, es la explotación sexual en la prostitución de un niño. Luego está el tema de las exhibiciones públicas o privadas, que tiene que ver con los bailes, que tiene que ver con otro tipo de cuestiones eróticas. Y está el turismo sexual también. Luego está la trata de personas. Y que la trata de personas son todas estas personas que se encargan de surtir los mercados de los explotadores sexuales. Y luego tenemos el turismo sexual, que lo platicamos, toda una cadena de gente que está involucrada. Entonces, hablar del tamaño de un tema como la explotación sexual comercial infantil es hablar, bueno, de primero, qué entienden unos y qué entienden otros. Difícil de cuantificar. Muy difícil de cuantificar y mucha cifra negra porque realmente hay muy pocas denuncias y las cifras también dependen de qué institución las dé, cuáles son sus criterios, cómo las da, cuándo las da. Es decir, es algo muy complejo y creo que en México primero tendríamos que ponernos de acuerdo en un asunto de cuáles son los tipos penales. Es decir, tipificarlo. El asunto más que la tipificación, decir, bueno, implica esto, esto y esto, la explotación sexual infantil y hacer diagnósticos para es, para identificar ese tipo de delitos. Cuando empezamos a hablar en este programa, María, tú dijiste, este es un cáncer que cada vez ha crecido más. Así es. ¿Por qué en 25 de 32 estados no se considera la pederastía como un delito grave? Hijo, ese es un tema que nos ha tenido muy ocupadas desde hace cuatro años, de hecho, desde la consecución de la fundación y que hemos estado en cada uno de los estados viendo. Yo no soy abogada, no entiendo muchísimo de ello. Hemos estado incluso aquí en el estado de Morelos, en donde ya se tipificó hace dos años, precisamente, y estamos sobre los otros estados restantes. Es que 25 de 32 es nada. Así lo creo yo y así lo veo yo, pero, curiosamente, para los gobernantes este tema no es tan importante, ¿sabes? Desgraciadamente es así y me atrevo a decírtelo a ti y en televisión y al aire, porque así es. No es un tema que requiera de tanta atención como la que nosotros quisiéramos que tuviera. Bueno, a mí me parece que se cruzan muchos elementos aquí, muchos intereses. Por un lado está la delincuencia organizada, por el otro lado están las ganancias. Y con esas ganancias se puede corromper a cualquier nivel y hay intereses económicos muy fuertes. Pero, además, este tema está cruzado por usos y costumbres, ¿no? Con esta situación de que, pues, el pago de la novia, por ejemplo, que se acostumbraba y todavía se sigue acostumbrando en nuestras comunidades indígenas. Y la entregan por dinero y después no saben qué van a hacer con ella. Se acaba de descubrir una red de pornografía con muchachitas indígenas allá en San Cristóbal de las Casas Chiapas. Que ellas ni sabían qué era eso ni por qué las estaban filmando así. Tiene mucho que ver con que todavía nuestra sociedad sigue teniendo una concepción de fuerza, de poder, de primacía masculina sobre las mujeres y sobre las niñas. Y todavía, yo diría, aquí en Morelos, por ejemplo, se acostumbra mucho a llevarse a las niñas muy chiquitas. Y en Guerrero también. En Guerrero más chiquitas. En Michoatán y vecinos. Entonces, es como este cruzamiento entre situaciones de orden cultural, de orden legal y también de intereses económicos que en lo que se traduce es en eso. En que no se le dé importancia, no se le asignen presupuestos, no haya sensibilidad para perseguir esos delitos, ni tampoco en los congresos sensibilidad para armonizar las leyes. Hoy estarían obligados, desde que se aprobó la ley de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, tendrían que hacerlo, sin embargo, hay veces que se tarda cinco, seis, ocho años para que todos los estados estén al nivel de lo que se avanzó a nivel federal. ¿Cuántos niños y cuántas niñas no pasan por esta situación? Tenemos una pausa, una pausa, vamos a hacerla, es muy breve, regresamos con este tema, no se vayan. Y ante este terrible panorama resulta que 25 de 32 estados de la república no aceptan la pederastía como un delito bravilluriria. Nos quedamos pendientes con tu contestación. Sí, bueno, lo que pasa es que también es un asunto ahí técnico en cuanto a la ley, es decir, está tipificada la violación de personas menores de edad, es decir, la violación de personas menores de edad, la violación equiparada, el abuso sexual, está en todos los códigos del país. Este nuevo tipo penal que se ha creado de pederastia, que realmente hay opiniones de todo tipo en cuanto a la creación de nuevos tipos penales, porque lo que está sucediendo actualmente es que se están creando nuevas y nuevas y nuevas figuras cuando ya existen. Los pederastas lo que son, son violadores, es decir, es gente que abusa sexualmente o, bueno, que más bien sostiene relaciones sexuales obligadas con personas menores de edad o con la voluntad de la persona menor de edad, lo cual esto no es admisible jamás en una persona menor de edad. Entonces, hay estados en los que señalan, no tengo por qué crear un tipo penal nuevo, si ya existe el tipo penal de violación, que aparte se agrava en el caso de que sea una persona menor de edad. Es decir, ya hay tipos penales que si se aplicaran, con eso tendríamos. Pero no se aplican. No hay necesidad de crear nuevos tipos penales. Por ejemplo, la ley actual de trata, bueno, pues ya tiene el tipo penal de trata y tiene las distintas modalidades de trata de personas. Y de explotación sexual, perdón. Entonces, ya hay tipos penales de abuso sexual, está el estupro, todavía en algunos hay el estupro. Es decir, los tipos penales casi en todos los estados están. Lo que es, es que no se aplican. Es decir, no hay un asunto ni de denuncia o simplemente no hay un asunto en el cual se le reconozca por la normalización que existe en cuanto a todas estas conductas. Y que tiene mucho que ver con lo que decía Tere. Tiene mucho que ver con el tema de la normalización en tanto a las costumbres, en tanto a que los niños son vistos como objetos, de los cuales los mayores disponen, específicamente ante una cultura donde el patriarcado, donde existe un asunto de poder sobre ellos. Pero existen los tipos penales actualmente en todos los estados. No hay un estado de la república donde no exista la violación como un delito. Sin embargo, algo está fallando. Aquí, no sé, armonizar las leyes federales con las leyes locales beneficiaría en algo. ¿Qué es lo que se tiene que hacer ante la pederastia? Bueno, yo creo que tiene que ver con cómo se construye la identidad sexual en el periodo en que los niños y las niñas están construyendo su identidad sexual. Que va a fluctuar entre los 12 y los 16, 18 años. Depende del nivel de madurez que tenga cada criatura. Y también las costumbres, los ejemplos y lo que está normalizado, naturalizado en el seno de ese hogar. Lamentablemente, casi el 73 o 74% de los abusos sexuales contra niños y niñas se llevan a cabo en sus casas por alguien que quieren, que respetan, o por lo menos que conocen. Entonces, ahí estamos frente a que algo estamos haciendo mal desde que educamos. Porque para mí el hogar, para las mujeres, para los niños y para las niñas, tendría que ser el espacio donde tengan garantizados todos sus derechos humanos. El respeto y el amor. Y resulta que hay veces que es justo el lugar donde le suceden las peores cosas. Y están en riesgo. Así es. Así es. Es un tema que yo platicaba contigo hace rato. Y es una desgracia porque, como dice bien Tere, se supone que el hogar tiene que ser el oasis. Y si en México, pues está muy lejos de serlo, en donde más se lastima y maltrata y hiere a un niño, es en el hogar. Es una tristeza. Ahora, fíjate, te voy a platicar algo que a mí me sucedió y es precisamente yendo a Michoacán a una campaña que me solicitaron para hablar del tema de trata de personas. Y en cada uno de los foros que yo me paraba, en diferentes localidades, en diferentes municipios, los jóvenes, estoy hablando de jóvenes entre secundaria y primero de prepa quizás, llegaban y me decían, por favor, ayúdenos. Dicen, nuestros padres se van, se van al otro lado, a Estados Unidos. Nuestras madres se dedican a sacarnos adelante, pero no se abandonan. Nos abandonan. Así me lo decían ellos. Realmente a mí me sorprendía, porque aparte muy abiertos y muy necesitados. Y decían, y nuestros amigos se están constituyendo. Entonces, si tú me preguntas cuál sería la razón principal, pues mucha marginación y mucha pobreza, mucha pobreza. Ellos están solos, están saliendo adelante, muchos de ellos con la necesidad de estudiar. Estudiar, pues en México cuesta dinero, ¿no? Y finalmente, pues la gran opción o la más fácil o la menos complicada, pues es prostituirse. Entonces, pues es un tema muy delicado, muy complejo, porque llegas, les platicas esto, pues a las autoridades y les dices, vayan por los niños, vayan a apoyar. Y se hacen insensibles, ¿me entiendes? Entonces, es tan grande el problema, tan, tan grande, que no lo quiere ver. No lo quiere ver ni la sociedad, quizás, ni el gobierno, ni el gobierno, ¿no? Pero bien dice Tere que, pues hace dos años salió esta ley a la cual, pues ya nadie le puede dar la espalda. Ya está. Y se, en un mes salió adelante, fue la primera ley que saca el presidente de la república como, como ley de privilegio, ¿no? Y fue directo y estuvimos un mes sobre ella y quedó una ley, pues a lo mejor no de primer mundo, pero sí una ley que protege a los niños en lo básico. Y aquí ya no hay vuelta de hoja. Aquí es, si tú estás viendo que un niño lo están maltratando, que un niño lo están violentando sexualmente o físicamente, y tú estás siendo testigo y no lo hablas, también eres culpable. O sea, verdaderamente sí es una ley que protege, pero hay que ver, pues cuánto se está respetando, ¿no? Yuridi. Sí, y es que, insisto, tiene que ver con un asunto de tolerancia, ¿no? Es decir, la gente siempre está viendo a quién culpar en todos estos asuntos, ¿no? ¿A quién culpo? Culpo al chavito, ¿no? Que se quiere comprar unos jeans. Culpo a la chavita. Culpo al papá o a la mamá que no está. ¿A quién culpo, no? Es decir, aquí primero tenemos que dejar claro, por ejemplo, en el asunto de los términos que utilizamos muchas veces, cuando se habla del turismo sexual, es fácil hablar del turismo sexual, pero si seguimos diciendo turismo sexual, estamos normalizando una actividad, es decir, es como si dijéramos turismo ecológico, como si dijéramos turismo, no, no es turismo sexual, es explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el sector del turismo. Es decir, eso le da otro, ¿me entiendes? Eso ya pone... Otra caricia. Le da otro caricia, claro, porque entonces tú estás poniendo el énfasis en que hay una explotación del niño, ¿en qué? En el sector del turismo, ¿sí? Pero no estás normalizando una actividad diciendo, ¿no? El turismo sexual es una modalidad, el turismo, ¿no? Es decir, desde dónde hablamos, desde dónde nos comunicamos, desde dónde los medios de comunicación, ¿no? Hacen también sus notas, ¿no? También ahí creo que hay un trabajo muy fuerte que hacer con los profesionales de los medios de comunicación, cómo transmiten. Es decir, no es lo mismo decir que se abusó sexualmente, a que hay un asunto de trata, a que... Al final estamos hablando de que niños, niñas y adolescentes están siendo vulnerados y que están siendo maltratados de la forma más vil, ¿no? Y que el Estado tendría que estar dando toda la protección. Pero como sociedad estamos totalmente siendo cómplices en muchas formas. Hay una falla ahí también. Porque les estamos exigiendo a los niños, a las niñas, comportarse de determinadas maneras, ¿no? O que hagan determinadas cuestiones. Cuando estamos viendo que están rodeados de violencia estructural, ¿no? Que la desigualdad es un hecho en este país. Es decir, ¿cómo se puede pedir, no? O sea, el turismo, por ejemplo, la explotación sexual de niños y adolescentes, ¿el turismo de qué se nutre? Se nutre realmente del poder, es decir, del poder del consumo, del consumidor. Es decir, ¿puedo comprar lo que quiera incluso a un niño o a una niña? ¿Por qué? Porque estoy lejos de mí, ¿no? De mi familia, porque puedo permitírmelo. Es decir, hay muchos mitos en torno a todos estos temas. Y si pudiéramos como sociedad ser más claros y hablarnos con la verdad y decir, a ver, esto no tiene nada que ver con el sexo ni con el placer. Esto tiene que ver con el poder y tiene que ver con el consumo y tiene que ver con la capacidad que tengo yo de poder comprar lo que quiera, ¿no? ¿Por qué? Porque aparte me lo permiten. Claro. Es más, hasta me siento bien porque hasta puedo estar ayudándolos, ¿no? ¿No? Muchas veces sucede con el famoso turista sexual, ¿no? De niños. Es decir, bueno, pues a lo mejor hasta le ayudo a la familia, ¿no? Es decir, ¿en dónde están todos estas cuestiones metidas y estos prejuicios? Y estas, me lo permito, ¿no? No es una apertura sexual que seguramente también ha influido mucho en esto, ¿no? Pues es que con niños, niñas y adolescentes creo que eso no tendríamos que estarlo ni siquiera hablando. Es decir, aquí no se trata de preferencias, no se trata de nada. Se trata de que es un asunto de un abuso y se trata de un asunto de que es un delito necesariamente, ¿no? Recordé ahorita un caso precisamente de los niños en situación de calle, que es un tema completamente diferente. Tú sabes que los niños en situación de calle lo que hacen es huir del maltrato familiar, ¿no? Finalmente encuentran libertad, sí, ya no hay ese maltrato, pero hay otro tipo de maltrato. Hay una serie de riesgos también permanentes. Bueno, en Coyoacán hay una parte en donde están los niños escondidos y se atrapó a un pederasta. Y fíjate lo que dijo, ahorita me lo recordaste. Dijo, a ver, ¿cuál es el problema? Yo al niño le daba de comer una hamburguesa. Y por lo menos un día o dos a la semana que yo violaba al niño, pero el niño comía. Claro, gracias a mí, ¿no? Gracias a mí, o sea, yo le estaba haciendo un favor al niño. Y dices, ¿en qué cabeza cabe? ¿Cómo le ayudo, no? O sea, a ver, ¿cómo le ayudo a entender? Sí, sí, pero bueno. Bueno, por necesidad. Primero. Yo creo que eso es por engaño. Por engaño. Muchos inclusive pues les enseñan que esas son las formas de demostrar ese afecto, ¿no? Otros por la fuerza. Ahora cada vez más estamos detectando el reclutamiento a través de redes sociales. Así es. ¿Quién y cómo los cooptan? Es la mayor parte de las veces. ¿Cómo es este engranaje? No, bien puede ser el tratante o el enganchador, como le decimos. O bien puede ser el pederasta mismo, que se dedica a pasearse por las redes sociales y a pedir amistad a los niños y a las niñas que considere o que vea más vulnerables. Por eso es muy delicado que las criaturas publiquen en sus redes sociales que tuve un problema con mi mamá, que mi papá no me quiso comprar esto, que ya me quiero ir de mi casa, o etc. Porque ahí ellos encuentran esa rendija de vulnerabilidad por donde empezar a meterse. Si no te quiso comprar el Xbox o los juegos estos electrónicos, pues yo te lo regalo, claro. ¿Qué riesgo? Yo recordé también un asunto de un canadiense que ya tenía orden de aprehensión en Chiapas, en Quintana Roo, en Oaxaca, en Guerrero. Y lo agarramos, yo estuve atrás del asunto en Michoacán. Y se ponía ahí en los portales e invitaba a los niños que veía pasar, sobre todo a los que estaban vendiendo algo o que se veían apurados o no muy bien vestidos, eran los que escogían. Los que tenían una necesidad. Y los subía a un cuarto de un hotel ahí en la plaza principal, filmaba, ¿no? Y les ofrecía un carro, una laptop, los jeans de moda, tanto dinero, pero pues necesito que te dejes, ¿no? Y bueno, un chico tuvo el valor, yo estaba dando talleres a los maestros, en ese tiempo justamente, y maestras, como para que se conformaran estas redes de protección infantil. Y se acercó el niño a mí y me dijo que varias veces lo había topado ahí en los portales y que lo había querido subir a un cuarto, que una vez aceptó a subir, pero que ya no aceptó lo que él quería darle. Y que le estaba ofreciendo una superlaptop, ¿no? De una supermarca, del último modelo, con todos los avances. Bueno, eso es tentarlos, ¿no? Claro. Ahora sí que es como la tentación máxima, que de algo que a lo mejor los padres nunca le van a poder comprar. Por supuesto. Y de ahí es como abusar de las vulnerabilidades que cada quien tiene, porque no todos tenemos las mismas. Sin duda, María. Fíjate que desgraciadamente, bueno, la información, cuando estamos en este tema, vemos cosas, Gina, ayer vi un video de Ashton Kotsner, te lo dije el actor, que habla precisamente de este tema y hace como un llamado. Y la respuesta. Curiosamente a una sociedad que pide mucho también turismo sexual con niños, que es la americana, y desgraciadamente, lo estaba yo viendo y decía, ojalá él sí lo escuche, ¿no? Porque, pues bueno, es una voz importante y lo hizo muy generosamente, me gustó. Pero yo lo que te quería platicar es que con la policía cibernética hemos tenido la oportunidad de contactar lo que yo llamo el infierno, que son las redes profundas. Lo que yo he visto en las redes profundas, no deseo que lo vean nadie. ¿Cómo denominamos las redes profundas? Pues es el... Le llaman incluso las redes negras. Y lo que venden ahí, los seres humanos, cómo los venden, cómo los denigran, porque aparte ves las acciones. Y fíjate, me tocó ver cómo en alguna ocasión una red, la red más grande de pederastia y de pornografía estaba en Morelia. Estaba porque ya está frenada esta red, ya están estos tipos en la cárcel. Pero en lo que los agarraban me tocó a mí presenciar algunas de las conferencias que entre ellos se tenía y decía, pues yo te pongo al niño, ¿no? En X hotel, seis años, el chiquito, lo vende la mamá. O sea, la mamá es quien lo ofrece y es quien pone el precio. Y le dice el tipo, le dice, a ver, si se te muere, tampoco hay bronca, ¿eh? Aquí los niños, en palabras oeses, aquí los niños a las madres no les importan, te lo cambio, como si fuera un objeto. Y entonces ellos en su conversación, recuerdo perfecto una frase que decía, no hay nada que más me excite que a un niño diciendo, me quiero ir con mi mamá. Yo sentí... ¿Qué enfermedad? ...verdaderamente un terror porque dije, no pensando en el niño, pensando en este ser humano que se atrevía a hacer esta aseveración, esta afirmación, el tamaño de enfermedad, ¿no? Y aparte que está en la calle, que nadie sabe cuántos psicóticos tenemos alrededor, que no conocemos, que conviven con nosotros o que ellos mismos no saben que es una enfermedad. Pero en ese momento yo entré en terror porque dije, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en esta sociedad? Porque evidentemente si esto no fuera un producto de compra, pues no habría. Pero hay una demanda, sin duda, claro. Siempre yo digo en la pornografía, pues si no nadie viera pornografía, no estaría yo aquí hablando de este tema. Pero evidentemente hay una sociedad que está enferma y que entre más chiquitos son los niños, los niños, pues más se ven. Cada página, Tere, que a mí me han mandado, de por favor, cierra esta página, digo, ágenmela de las redes o no me la pongan en directo, porque le estoy regalando por minuto mil seguidores a esa página. ¿Mil seguidores por minuto? Mil seguidores. El director de la Policía Cibernética, tan querido Sir Ortiz, no está en este momento, ojalá algún día regrese porque hizo un trabajo espléndido, decía, María, es terrible, terrible, mil seguidores por minuto, y la inmensa mayoría de seguidores son jóvenes entre 16 y viejos de 60. O sea, es increíble. Hablamos de una sociedad que evidentemente está enferma. Enferma, con muchos problemas. Entonces, pero a lo que voy también, y es muy importante para mí decirles, no tiene nada que ver en muchas ocasiones con pobreza, porque también tengo datos de niñas de escuelas de paga caras que entran a prostíbulos en Polanco, en Las Lomas, y que reciben mucho dinero por prostituirse. Y te puedo asegurar que las familias no saben, ni siquiera son conscientes de lo que está sucediendo. Entonces, más bien tiene que ver con una necesidad de tener más y más y más y más, porque estamos en eso, en una sociedad que cada vez necesita consumir más, y si no tienes, no vales, y si no tienes, no perteneces. Y una sociedad que sin duda está en crisis. Se nos terminó el tiempo para este programa, pero la verdad es que nos quedan muchas preguntas. Yo las invito a que grabemos un segundo programa sobre este tema. Cuando tú quieras. En este momento lo haremos, si nos permite. Claro que sí. Entonces, me quedo con que tenemos una sociedad enferma. Me quedo con que hay leyes, sin embargo, hay todavía muchos huecos dentro de ellas, y hay todavía mucho que hacer que se está haciendo por diversas instituciones y también por organizaciones civiles. Yo les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Los invito al próximo programa. Lo invito a usted también a que nos acompañe en la segunda parte de esta emisión. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.